Tal y como adelantaba este medio días atrás, Francisco Cañestro ha sido presentado oficialmente como nuevo delegado de turismo. Ha sido en un desayuno de trabajo con los principales agentes locales de turismo, en el que también ha estado presente el delegado provincial Antonio Soubirón. El nuevo concejal se mostraba ilusionado ante este reto y afirmaba que pretende que Ronda acuda a la próxima edición de Fitur con un stand propio. También se impulsarán los museos y se va a crear una brigada de obras turísticas, a la cual se destinarán dos operarios. Por su parte, el alcalde desvelaba que el próximo 10 de junio, Ronda recibirá en Madrid la escoba de platino a la ciudad más limpia de España, galardón que compartirá con Oviedo. La idea de hacer el nombramiento de Paco Cañestro es que quiero, y ya os digo que he estado reflexionando sin llevarlo yo directamente, pero he pensado que llevar Hacienda, la Hacienda Municipal y encima turismo y tal, porque es que parece que no hay nadie capacitado para hacerlo cuando sí lo hay, ¿no? Pero entiendo que el turismo hay que hacerlo más real, más mundano, más cercano y, sobre todo, más cercano a vuestra problemática diaria. O sea, queremos tomar las decisiones más fundamentales que vayan a ocurrir en el año, pues de común acuerdo, porque creo que así nos equivocaremos menos. Un tema, por ejemplo, que quiero sacar y plantear es el debate, ya lo hablado con Paco, que es el debate de Fitur, ¿no? Cómo vamos a ir, en qué condiciones vamos a ir. O sea, quiero ir de la mano de ustedes y Paco va a ser sensible en esos temas. Y después también ver qué realidad es la que tenemos, aunque estamos en época de crisis, cómo podemos aprovechar los resortes mejor, los resortes que tiene la ciudad para que la crisis se note menos. Y sobre todo en agentes tan importantes como ustedes y tan diversos, pues estáis aquí de la hostelería, restauración, sector hotelero, bueno, tenemos el mismo Ascari, prensa, comercio en general, ¿no?, que es el que puede afectar más directamente en época de crisis, pues todo el tema del turismo y el sector, vamos, todos los sectores que de una u otra forma pueden intervenir en él. Igualmente, yo he tenido insatisfacción, o lo digo en el tema del turismo, porque creo que necesitábamos una persona más full time, más dedicada a él diariamente. En los últimos seis años el delegado o delegada era compartido, o sea, digamos que estaba haciendo su trabajo habitual en… ha sido así, las circunstancias han sido esas, hacía su trabajo habitual de profesor o de lo que fuera y paralelamente pues llevaba la delegación de turismo. Y yo creo que la delegación de turismo, si hay que estar a las ocho, hay que estar a las ocho, o sea, la delegación de turismo necesita ese amplio abanico y, sobre todo, si hay que estar por las tardes y hay que estar a cualquier hora, ¿no? Y después, en Paco se reúne también que, como tiene la cualidad, la calidad del secretario general de Ronda del Partido Socialista, no tiene nada que ver aquí los partidos, sino la calidad de eso es porque él tiene un acceso mucho más directo a las administraciones públicas y a lo que el día a día os interesa. Hay un día a día que es el que hay que resolver y es el que más os va a interesar. En eso Paco va a estar mucho más cercano y, sobre todo, va a estar mucho más cercano en el sentido de que, siendo primer teniente de alcalde, las instrucciones, la capacidad de firma en sustitución del alcalde cuando no está el alcalde, pues va a ser mucho más directa. O sea, vamos a cubrir ese doble objetivo. Sobre todo, una de las cuestiones que le he dicho a Paco, a Cañestro, es que quiero un turismo más mundano. No quiero irme a ese turismo filosófico que muchas veces nos empeñamos en hacer, que hay que a veces que tenemos que hacer, pero que sea el turismo más real, el turismo que más os afecta, el turismo del día a día, el turismo de que, por ejemplo, se me plantea la carga y descarga en Blas Infante de los autobuses. O sea, tocar esos temas, que más nos interesa, tocar el tema del cableado eléctrico, las propuestas que os vamos a hacer ahora que se van a llevar a cabo. Vamos a instituir o vamos a establecer la policía turística, un servicio especial de policía turística, de la policía local, con gente especializada que pueda ayudar. El servicio también que Paco quiere impulsar, que es el de la brigada turística. Es una brigada, son dos personas de la brigada de obras que van a estar especializados solamente para el casco histórico y la zona centro, para poder intervenir inmediatamente, sea sábado, domingo, el día que sea de la semana y a la hora que sea necesaria. O sea, queremos trasladaros una serie de ideas que, además, ahora estableceremos un coloquio, aprovechando que está aquí nuestro delegado provincial, porque vamos a poner la primera piedra. Ya está en inicio la fase de la obra de la nueva residencia, albergue juvenil en el polígono industrial junto a los colegios Martín Rivero y establecer un coloquio, sobre todo también sobre la problemática o qué es lo que más os interesa. También quería deciros que no os preocupéis por el nivel de obra pública que se está realizando en nuestra ciudad, que no peligra. No va a peligrar el tema AVE. Sigue el estudio del tema AVE totalmente vigente, lo que es la fase que está ahora en inicio. Se ha hecho ya, como bien sabéis, la adaptación desde Ronda a Algeciras. También un poquito de forma directa haremos reuniones monográficas, cómo y cuándo os interese para establecer criterios. Y, sobre todo, nos interesa muchísimo que seáis los interlocutores válidos para que no se transformen o se, digamos por así decirlo, se vaya con comidillas o con, por decirlo de alguna manera, que no se hable de otra cuestión que no es. O sea, la versión oficial del ayuntamiento es la que quiero que siempre tengáis, sobre todo en todo el sector turístico y al que afecta, el comercio en general, que tengáis la versión del ayuntamiento y que no vayan versiones nuevas, que somos muy dados a tenerlas en todas las sociedades totalmente distintas a la que es la realidad. Por ejemplo, el tema AVE, que si aquí viene velocidad alta, que si aquí viene AVE. AVE desde Antequera a Ronda es AVE. Y la inversión del AVE a Ronda no se ha modificado, ni el proyecto le va a afectar el tema de la crisis. Y, bueno, nosotros lo hemos hablado como equipo de Gobierno y creemos que el tema AVE es fundamental para encardinar este sector turístico y este sector de calidad. Si hay proyectos, por ahora no nos han dicho que haya merma en algún proyecto, pero sí os vamos a ser sinceros en el sentido de que vamos a darle preferencia en el caso de que exista algún recorte a unos determinados temas y a otros no. Si es evidente que el tema AVE puede peligrar porque tengamos que hacer una autopista, autovía, más bien una autopista a la Costa del Sol, ustedes comprenderéis que yo preferiré siempre, os digo en el caso de que pueda peligrar, yo preferiré siempre una carretera con… meterle seis carriles de vehículos lentos a la carretera de la Costa del Sol y el AVE a Ronda. El AVE nos pone en el mundo y el AVE es una cosa que no tiene marcha atrás y el AVE es una cuestión que, eso no tiene la menor duda, el AVE es un turismo, nos acerca a Madrid y Barcelona, es un turismo de calidad.